Otra grabación mía. Me acuerdan a mí, yo soy Sebastián y Javier. ¿Qué hice ahora? Bueno, pues, insisto mucho. Voy a tomar fotos. Voy a tomar fotos. Caramba. ¡Acomo! ¡No! ¡No! ¡Yo! ¡No! ¡Chubaca! ¿Qué es una chubaca? ¡Chubaca! 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 ¡Ahueva! ¡Eso es parte de una grabación mía! La loca de mi Sabe, sabe, sabe Sabe, loco Esto es para tu relación mía Sabe, loco Sabe, sabe, sabe Tiene un palo Se acabó Ayuda Quítate, quítate Se la anola, señores Se la tengo yo Se la atlanta bien, parece Se la atlanta bien Gracias.